Aquí estamos con Arturo Martínez, que es parte importante de la Central American Parade, y nos va a dar una información. Good Daddy, verdaderamente, Turito, para empezar, corazón. Agradecer a todas las personas que nos vinieron a apoyar, y sobre todo, hacer hincapié en qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando ahorita. Que todas las personas que han venido acá saben que ya a las 6 de la tarde, el permiso nuestro ya está caducando, ya nos están sacando. Siempre reiterando que lamentamos lo que pasó el año pasado, pero no tuvo que ver nada con la institución nuestra como tal. Por eso, como ustedes ya saben, la policía estuvo presente 24-7 de las 5 de la mañana, hasta ahorita todavía está la policía acá. Fomentando, porque sobre todo, la seguridad. Otra cosa que descubrimos, Good Daddy, es de que a las personas les hace falta el desfile. Mira qué interesante, el desfile funciona de esta manera. Empezamos allá en el monumento del Happy Land. La gente desfila con nosotros. Como ya vienen desfilando, ya vienen con hambre. Entonces, ya vienen a comprarle a todos los vendedores. Entonces, se mira más lleno. Honestamente, pues, nos gustaría que la gente participara en la cosa de los protocolos, pero venir de marchar, lo que quieres es comer. Comer y tomarse tu sodita y todo. En definitiva, entonces, hoy los vendedores lo estuvieran diciendo, Turito, años anteriores, ya a las 2, 3 de la tarde se estaba lleno. Pero es porque la gente venía al desfile. Al venir al desfile, la gente se dispersaba por mientras se organizaba la parte protocolar a venir a comprar, a venir a comer, a venir a beber. Hasta a veces nos tenían que parar los tambores, porque seguíamos tocando tambores. Sí, claro. Todo el mundo es comer, a beber, pero es mucha diferencia. Al no haber un desfile. Al no haber un desfile, entonces. Hay que ser consciente. Hay que ser consciente. Entonces, pues, obviamente, en nuestro 25 aniversario regresamos con desfile, festival y gala. Y otras cosas más. Tuvimos a Letra, tuvimos a bastantes artistas. Obviamente, creo que la gran marcada diferencia que tuvimos este año es la falta, y, pues, lo digo en frente, la ausencia de grupos culturales. Estábamos regresando. Muchos de los grupos tenían otros compromisos, otras cosas. Por ejemplo, el Ibaña Marasa, allá en Washington, otro grupo en Virginia. Había bastantes cosas que estaban pasando. Entonces, este año no tuvimos aquella gran afluencia de grupos culturales, pero tuvimos a Picaga. Entonces, tuvimos a parranderos como Don Félix, muchas otras cosas. Y creo que lo que más la gente se divirtió, Gutari, fue la corrida del Indio Bárbaro. Te cuento que el Indio Bárbaro estuvo con nosotros y grabó con nosotros y hasta se tomó fotos. Bueno, no me ensució, gracias a Dios. ¿Cuánto le diste? Porque a mí me sacaron. No, no, no. A mí me fue free. Me fue free por el bote. Excelente. Entonces, la corrida del Indio Bárbaro, porque esas veces fueron tres Indios Bárbaros de Gutari. Sí, sí, vi tres. Internacionalmente traímos al profesor Félix López de Trujillo, que siempre organiza esto, de Nacional a Rantan de Houston, y por supuesto tenemos un muchacho que llama César, que es fomentar la cultura del Indio Bárbaro y todo eso para seguir. Y aquí también esperamos que el año que viene, pues esté yo también como presentadora. Vamos a hacer eje de UBUT, y bueno, aquí la vamos a armar el año que viene. Sí, definitivamente, excelente. Sería un honor tener este artículo como presentadora y que nos turniemos siendo cojos. Creo que ese es un talento que tú tienes y pues siempre estamos abiertos a nuevas colaboraciones. Recordar que también tenemos la gala, que también se ocupa presentadores para la gala. Tenemos también el festival. No va a haber galas, pero que ahí tenemos este año es After Party. Mira, lo que yo quiero decir es que debemos entender que por la situación de COVID, estamos reiniciando todo. Definitivamente estamos reiniciando todo y pues vamos a vernos para acá para que los muchachos puedan cantar bien. Sí. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que están sucediendo. Agraba, 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 agraba. Menche, va, agraba. Menche, va. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo, muchos cambios. Igualmente siempre, estuvimos también regalando pruebas de COVID, estuvimos también muchas cosas que estaban dando. Tuvimos, por ejemplo, haciendo pruebas de la presión con webbook. Salud, del departamento de salud. Con departamento de salud, con webbook. Entonces, había bastante cosas, información también, Budari. Y sobre todo, lo que nos gusta es que los vendedores salieron satisfechos. Y todo eso, como siempre, queda algunas cosas, pero salieron satisfechos. Bueno, así que el próximo año vamos con desfiles, con fiestas de gala, con conmemoraciones. Vamos con todo. Y con Budari, creo que haciendo de presentadora. Mira, vamos a hacerte todo un poco. Aquí estamos con el show de don Francisco. Vamos a hacer todo un poco. En definitiva. Bueno, un placer. Gracias, mi amor. Gracias por seguir apoyando. Y creo que el apoyo no siempre se tiene que dar en la tarima. El apoyo es empezando temprano, promoviendo lo que lo has hecho. El apoyo también es compartir el volante y yo sé que lo has mandado con tus historias y todo lo demás. Eso también es apoyo. Eso también es apoyo. Hay que recalcar eso, que el hecho de que a veces funciona muchísimo el compartir un flyer. El decir, mira, aquí está, porque mucha gente de New Jersey y diferentes partes me dijeron, Budari, mándame ese flyer. Y se lo mandé a todos. En definitiva, gracias, amor, por ese apoyo que nos ha dado incondicional. ¡Y que viva Central América! ¡Viva Honduras! ¡Y viva Honduras! ¡Ay, hasta el 15 de septiembre! ¡Vamos a disfrutar, caramba! ¡Claro que sí! ¿Verdad? ¡Claro que sí! Y en que vas de viaje para allá a Honduras. Bueno, ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Nos vemos, mis amores! ¡Suscríbete al canal!